Los azotadores estaban ahí cerca, pegados, y decidían el momento oportuno para castigar a Fernando a man salva. Una vez rodeado Fernando Baez Sosa, lo atacaron, como bien dijo la Fiscalía, por diferentes flancos. Aunque el ataque clave, en un alto alarde de cobardía, fue el que le impusieron por detrás y luego todos, absolutamente todos juntos. Eran los cazadores y querían realmente su trofeo. La conquista era el trofeo. Celebraron, se abrazaron, comieron, comieron hamburguesas. Y todas estas preguntas, yo digo, ¿quién me las podrá responder? Sin lugar a dudas, considero que estas preguntas han sido aquí respondidas, sobre todo por las pruebas incorporadas a esta audiencia. Algunos verdugos, alguno de sus verdugos, hayan en algún momento percibido que algo podía salir mal. Y trataron de borrar evidencia lamiéndose las pruebas. Además, la sangre de su víctima, cambiándose de ropa, advirtiendo al resto de los verdugos, de esto no se habla. De esto no hay que lorear, manifestaron. Lo que hubo fue un asesinato, no fue ningún incidente. Hubo un asesinato planeado, una venganza, una emboscada, una acción criminal coordinada para evitar que la víctima recibiera ayuda. Un asesinato en el peor de los estados que puede tener un ser humano, que es indefenso, un estado de indefensión. Luego, comieron hamburguesas. Imagen estremecedoramente bizarra, ¿no? No, si las hay. Evidentemente, como en algún momento manifesté, matar les dio hambre. La imagen de Fernando Baez Sosa, de rodillas, pidiendo clemencia. Esa es la imagen que para esta representación justifica, ni más ni menos, el pedido de prisión perpetua para los acusados. Cada golpe era un disparo, cada patada era un tiro. Fue Fernando Baez Sosa fusilado, fusilado a golpes y a patadas. Máximo Thompson, a la luz de las pruebas reunidas, es quien ofició de líder de esta manada, anunció el desenlace con un gesto por demás elocuente, el dedo pasándoselo por la garganta de izquierda a derecha, su dedo índice. También vamos a exhibir al excelentísimo tribunal un video un poco más claro, donde precisamente, no solamente se constata esta amenaza luego concretada, amenaza de muerte concretada. Fernando Baez Sosa tenía una vida por delante, planes, sueños, una carrera, metas por cumplir, familia, amigos, amor y tantas otras bendiciones. Que los acusados le arrebataron por la simple e inexplicable decisión de matar. Uno se pregunta por qué mataron y mataron por matar, por ganar, por un empujón, por llevarse un trofeo en la vida, ¿no? Realmente es inexplicable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!